Bueno, pues somos aquí durando a Chiché Vázquez. Buenas, Chiché Vázquez. ¿Cómo va? El técnico, por supuesto que hicieramos la explicación de lo que ha sido el desarrollo del partido, pero se hubiera, con un claro entendimiento a lo que intentó usted en el medio campo hasta cuando entró en Línguez, se notaba que usted quería reforzar esa zona por donde estaba viviendo, pero ya suelto nos acoló a los dos muchachos como que aprovechó el cuidado para conseguir por ellas el peor en empate. ¿Qué es lo que se puede hacer en el proceso de la iniciativa? Más allá de arrancar por eso, creo que lo podría haber definido antes. Lo manejó, no sufrió. La gente que esta se tiene que acomodar enseguida, bueno, a veces lo pueden hacer el día de buscar a mano al vecino, no, y le costó. Hay que seguir trabajando, nada más. Hay dos que tenemos y buscamos, cuando está enseguido, hay algunas cosas que buscamos priorizar, si no, si jugáramos domingo a domingo, lo que no saldría, gente no saldría, ahí no nos saldría porque él hizo noventa en el mundo, el jueves. Pero bueno, no hay excusa, no hay nada. Nosotros lo tendríamos que haber definido antes, no lo supimos definir, la culpa no está, nada más. Sí, falta gente en el medio. Y la de avanzar en derechos, usted está lleno de surdos, es un equipo de izquierda. Faltan gente en el medio, es intudable. Es intudable, le estamos hablando, tenemos que llegue la gente. estamos hablando de que terminó esto el libro tiene que ver profesor Buenas noches nos saluda aquí arriba perdón estamos en directo para lo mejor de la fecha, la asignización más allá del resumen, ¿no? la sensación es que no lo supo no lo supo definir y el fútbol a veces los errores se van a afincar ahorita es la realidad lo demás es que hay muchas cosas conformes en el torneo voy a seguir nada, esto forma parte de todo este juego profesor Buenas noches Antonio por TTRCM los cambios o la salida de su volante de repituración ¿decesión técnica o por lesión? no, son precauciones vienen con nosotros venimos jugando muy seguido un equipo que tiene dinámica aceleración no es lo mismo de domingo a jueves que de jueves a domingo un día menos y un día menos no se siente pero bueno no me quejo nada porque no le podemos echar la culpa a eso la gente que entra se tiene que jugar enseguida y tuvimos oportunidad de definirlo antes pero no quisimos definir la culpa es nuestra no nos da a nadie más profesor Buenas noches vive en los cantos de fútbol local de Antena 2 ¿no le preocupa porque su equipo pueda defender mucho del fútbol de Santiago solo no? creo que en definitiva algunos tienen un nivel parejo Santiago es fútbol desequilibrante pero yo creo que también tiene tiene buen juego jugo muy bien en Bucaramanga hoy por momentos jugo muy bien lo puedo haber definido cosa que tiene el fútbol distracción falta de convicción hay manera de manejar los partidos y la forma Buenas noches profesor me agradezco el señor Carlos Patinas un par de FEC le quería preguntar si en la primera actuación que estaba dando el cliente ofensivo a los equipados que le ve a todos ¿cómo le dijo? ¿qué opinas? ¿qué persecución tiene al respecto? bueno ya han jugado el semestre pasado han jugado varios partidos no es la primera vez no han jugado mucho el semestre pasado en serio pueden jugar siempre y cuando tengan movilidad y retroceso y busquen los espacios ¿qué buscaba usted con la sanidad del baño en el momento que lo hizo y cómo le pareció el desempeño vamos a empezar ayer no había jugado 90 el domingo hoy había hecho un desgaste muy grande estaba bien y tenemos que preservarlo tenemos que buscarlo mejor que llegue todo mejor para el juego para esto las posibilidades si vos fijaste salvo los centrales y vanguero después lo demás rotado todo permanentemente han entrado y salido menos minutos más tiene que ver con que jugamos muy seguido ¿cuál es la idea de que los dos volantes centrales Duque y Henry jueguen cambiados de superfície? ya han jugado así no es la primera vez han jugado permanentemente así y no se ha ido bien y ellos se sienten cómodos el semestre pasado jugó mucho tiempo así por recién a lo último se acomodó Guillermo nada más pero permanentemente quedan rellón han jugado ahí por un lado y por el otro se adaptan a los dos lugares ¿pero cuál es la idea? ¿qué gusta? ellos se sienten cómodos se sienten cómodos depende de dónde le cae el volante más creativo del rival va con yo a veces el Henry va del otro lado a ellos no tienen los problemas de adaptarse un perfil a otro no se te da posibilidad de manejar el planteo táctico de esa manera pues ya han venido haciendo Profe, otra Profe, ¿cuál era la idea por el ingreso de Alexis Zapata? ¿no cree usted que de pronto se le saca más provecho tirando un poco más arriba? no hay jugar ahí lo ven haciendo necesitamos gente ahí también necesitamos que tenga el balón que lo distribuya y bueno pero cuesta cuesta todo cuesta todo las actividades cuestan y yo siempre digo lo mismo hay que estar bien cuando llega el momento y a veces donde salen las cosas hay que seguir confiando en ellos por algo nada es lapidario tampoco entramos de hecho la gente la culpa a la gente que entra y nada más es una situación que tenemos que resolverla porque tenemos las armas para resolverla y me he narrado este juego es así no me quejo si hay alguna culpa es mía como siempre he hecho en todo lado siempre llevamos lo mejor que tenemos y lo mejor que tenemos en condición veremos como evolución recién se está empezando a mover nada más listo muchas gracias 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 gracias